¿Cómo haría usted un libro para poder hablar de un libro? sobre el tema de la crisis financiera 2008 hasta el día de hoy a nivel mundial. El autor habla de los brokermaníacos y está con nosotros él, el autor, Julio Holgado Gómez, a quien le agradecemos mucho de habernos hecho llegar con antelación el libro y una magnífica dedicatoria que nos regala para este libro tan interesante que no es libro, es una novela. Es novela, Efren, y antes de nada muchas gracias por la atención que habéis tenido conmigo y de leer esta novela, como bien dices es una novela. Es una novela, pero brokermaníacos es un término usado mucho en finanzas, el maníaco promotor. Sí, de alguna manera es aquel para quien la actividad de negociar en bolsa se convierte en una adicción. Claro. Es así, o dicho de otra manera, todo eso le lleva a una vida que no deja de ser un deporte extremo, es decir, entiende su trabajo, entiende la economía como un deporte de riesgo, no como una actividad profesional. Así es, y les fascina el riesgo, les fascina siempre trabajar como si fueran borderlines en la orilla, en la orilla del riesgo, en el filo de la navaja, como aquel otro libro también maravilloso, ¿no? Efectivamente. De Somerset Mohamed, si no me mal recuerdo, ¿no? Sí, señor. Pero me ha llamado mucho la atención tu libro porque es muy distinto, por ejemplo, a otros libros como Enough is Enough, que te comentabas un momento, que lo pueden conseguir ustedes también por Amazon. Es un libro escrito nada más en inglés, pero es el basta, ya basta porque ya basta a todo lo que está pasando con el sistema económico, político, social, financiero y al control que tiene Wall Street sobre la economía y ya sobre la política de los Estados Unidos también, ¿no? Eso es. Porque es un círculo sin fin donde ganan 10 y siempre pierde toda la población. Es un círculo sin fin que además se va repitiendo cada X años y baste recordar aquí solo la crisis del año 2000 con la burbuja de las Tecnocom, donde muchos se beneficiaron, los demás se arruinaron apostando por valores que no valían nada, que estaban en plena burbuja. Ocurrió que vino la crisis, se bajaron los tipos de interés para poder volver a reanimar la economía empezó de nuevo la economía a andar y de nuevo en el año 2007 vuelve a haber, digamos, otra burbuja especulativa, en este caso ya no es con las empresas Tecnocom, es con el mundo inmobiliario. Así es. Y de nuevo otra burbuja que valora mucho más los inmuebles de lo que valen en su valor real. Y de nuevo la historia se repite. Sabemos que en pareja todo es mejor, como los dúos Movistar. Llévate dos equipos Touch por solo 699 pesos y con una recarga de 150 pesos al mes te llevas Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo inimitados. Movistar, compartida, la vida es más. Es la... yo lo comentaba, ¿no? Al final es la naturaleza humana. Es decir, yo creo que ahí se combinan dos efectos muy complicados y que pueden tener resultados tan nefastos como esos, ¿no? En primer lugar, uno que yo sí creo que es muy legítimo, ¿no? Que es la ambición. Yo creo que la ambición, bien entendida, es lo que nos hace crecer, lo que nos hace ser lo que somos. No nos hubiéramos bajado de los árboles sin ambición. O sea, yo creo que eso... ahora, la cuestión es cómo manejas, cómo controlas eso. Yo creo que ahí es donde de vez en cuando esos controles fallan, ¿no? Y luego viene una segunda consideración, que lo decía también al principio, ¿no? Yo creo que el hombre, además de ambicioso, es un ser gregario. Es decir, somos gregarios por naturaleza. Es decir, y lo decía en broma, pero somos capaces de ir antes a una guerra que al dentista. Porque realmente nos movemos en masa. Entonces, cuando se juntan esos dos efectos, es decir, cuando los controles a la ambición fallan y cuando además hay un movimiento en masa, bueno, pues los resultados están ahí, ¿no? Este es un ejemplo de... Y yo creo que lo logras plasmar muy bien en esta novela, ciencia, ficción, realismo, porque tiene algunas cosas ficticias, pero es muy real el escenario, el entorno actual. Vaya, vaya que lo hemos estado viviendo todos, ¿no? El entorno es real, efectivamente, Efraín. Destrozante para el alma, por ver tanta gente fastidiada. Sí. Y de miedo, por ejemplo, en México, por el temor de que nos pueda llegar esa ola y golpear y misericordia, ¿no? México, yo me vas a permitir que te lo diga, aparte del cariño que le tengo al país, ¿no? Yo, como te comentaba al principio, vivo aquí, aunque soy español, me da mucho gusto poder decir que México se ha salvado muy dignamente de todo este fenómeno hasta la fecha, ¿eh? Correctísimo, correctísimo. Eso es muy meritorio, teniendo como tiene el gran vecino del norte, más la influencia de actores importantes como Europa, ¿no? Golpeadísimo, además, ¿no? Muy golpeado, o sea, lo de México es muy meritorio, más aún cuando países de su entorno, con los que siempre se les compara, como es el caso de Brasil, otros casos, otros países, en menor medida latinoamericanos, pero que también se les ve, se les nota que empiezan a experimentar ya burbujas peligrosas, altos crecimientos acompañados de altos niveles de inflación. Cuidado, lo que estás diciendo lo dijo hace un par de días Agustín Carstens, el gobernador de Banco de México, precisamente de que iba a venir una burbuja violentísima en algunos, no generalizo, en algunos países emergentes. Correcto, yo sí lo pienso también. Y que él pensaba que el mexicano no era el caso que definía este fenómeno, esta situación, pero que teníamos que estar muy preparados. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que eso se vislumbra, y en el caso de México, creo que México, y para mí sería una buenísima noticia, creo que puede llegar a sortear o a esquivar esa crisis que se avecina, siempre y cuando haga, por un lado, las reformas que tú comentabas al principio, para mí hay algunas de ellas muy importantes, como es la del mercado laboral, como es la energética, reformas que redundan en una mayor productividad de México, eso es lo que yo para mí sería la mejor medicina para poder que México continúe manteniendo crecimientos como los tiene, con baja inflación, que es lo más sano. Así es. Y creo que soy optimista al respecto, además. Ojalá. Pues ojalá salga todo positivo, salga muy bien para bien de México, y ojalá podamos platicar, reunirlos en esas cámaras en un par de años, en un par de meses tal vez, y decir, bueno, Estados Unidos ya está saliendo muy bien adelante, y Europa ya va también con viento en popa, pero por lo pronto no se ve tan clara la situación en el resto del mundo. Yo, ojalá, ojalá, y que así sea, sería muy buena noticia. Les recomiendo muchísimo este libro, Prokermaniac, de Julio Holgado Gómez, que ya está a la venta en todo tipo de locales cerrados y librerías grandes en toda la República Mexicana. Vale la pena, es una novela como para comérsela, pero se entiende con mucha transparencia lo que ha pasado en los mercados financieros del 2008 para acá. Muchas gracias, Julio Holgado, por haber estado con nosotros en Efecto Financiero. Un placer, muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.